Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara, ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal, una tarde, un día más Tan fugaz, que no le pude perdonar Me miró, sonrió, como iba yo a saber Sé que tal vez su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan natural, como el río al mar se va Se me fue tan natural, como el río al mar se me fue Se me fue de aquí a la eternidad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Lo que es peor No volverá Que ya no estás Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día y no sé por qué hiciste renacer mi vida aun sabiendo que lo nuestro no podría ser esta situación de verte tanto a escondidas no puede seguir me daña sin querer mi vida y hoy te marchas a mi lado con otro querer y así yo vivo mi tienda herida y así yo vivo soñando soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo y así yo vivo mi vida herida y así yo vivo soñando soñando que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado no te vayas sin saber cuánto te amo debes entender que ya no seguiré mintiendo en este nuevo amor que se deshace con el tiempo y hoy que estoy en agonía te recordaré y nunca olvidaré que me perdí en tu mirada y a través de ti logré saber cuánto te amaba y hoy te marchas a mi lado con otro querer y así yo vivo mi tienda herida y así yo vivo soñando soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo y así yo vivo mi tienda herida y así yo vivo soñando soñando que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado y así yo vivo soñando 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 que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado no te vayas sin saber cuánto te amo ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Yo quisiera decirte te quiero y quiero decirle cantando, eres único y me gustas, eres tan tierno y me gustas, eres todo para mí. Eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños, eres mi mundo pequeño, eres todo para mí. Eres como el horizonte, eres como la nostalgia, eres mi melancolía, eres todo para mí. Yo quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando, eres un loco y me gustas, eres tan sabio y me gustas, eres todo para mí. Yo quisiera decirte te quiero y quiero decirlo cantando, eres el sol de mis días, eres mi dulce alegría, eres todo para mí. Eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños, eres mi mundo pequeño, eres todo para mí. Eres como el horizonte, eres como la nostalgia, eres mi melancolía, eres todo para mí. Eres, 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 eres mi mundo pequeño, eres todo para mí. Eres, 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 eres mi melancolía, eres todo para mí. Eres, 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 eres mi amor. Ese abrazo que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese beso que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Cuando hablamos Los dos esquivando miradas Que pensamos Que la gente está ciega Que al fin la engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo quiero hablarte Un solo paso El falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud Alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte Un solo paso En falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud Alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro De una pasión desesperada Oh Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal una tarde, un día más Tan fugaz, tan fugaz, que no le pude perdonar Me miró, sonrió, como iba yo a saber Que tal vez su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan natural, como el río o el mar se va Se me fue de aquella eternidad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Lo que es peor, no volverá 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 Lo que es peor Lo que es peor, no volverá Lo que es peor Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación de verte tanto a escondidas No puede seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi herida Herida, y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi herida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber cuánto te amo Debes entender que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía, te recordaré Y nunca olvidaré que me perdí en tu mirada Y a través de ti, logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi herida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi herida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber cuánto te amo No te vayas sin saber cuánto te amo No te vayas sin saber cuánto te amo Yo quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando Eres distinto y me gustas, eres alegre y me gustas, eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero y quiero decirlo cantando Eres único y me gustas, eres tan tierno y me gustas, eres todo para mí Eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños, eres mi mundo pequeño Eres todo para mí, eres como el horizonte, eres como la nostalgia, eres mi melancolía Eres todo para mí Yo quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando Eres un loco y me gustas, eres tan sabio y me gustas, eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero y quiero decirlo cantando Eres el sol de mis días, eres mi dulce alegría, eres todo para mí Eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños, eres mi mundo pequeño, eres todo para mí Eres como el horizonte, eres como la nostalgia, eres como la nostalgia, eres mi melancolía, eres todo para mí Eres, 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 eres mi mundo pequeño, eres todo para mí Eres, 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 eres mi melancolía, eres todo para mí Eres, eres mi mundo pequeño, eres todo para mí Ese abrazo que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese beso que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Cuando hablamos los dos Esquivando miradas Que pensamos que la gente está ciega Que al fin la engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo quiero hablarte Un solo paso es falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo quiero hablarte Un solo paso es falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro De una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Esa inquietud albo Amnas De una pasión desesperada Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.